¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué dicen amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo como pueden notar, bastante caluroso el día de hoy me encuentro aquí en el Geyser, en Tecosautla Hidalgo. Para muchas personas que son de aquí de México, aunque no hayan venido al Geyser, a lo mejor lo ubican más o menos por la publicidad, por que algún amigo les haya hablado de él o probablemente porque lo hayan visto en sus páginas de Facebook. Entonces por acá ando en la cima de la montaña, por acá andamos paseando, por aquí andamos, pues se supone que disfrutando de pues un rato de esparcimiento, ¿no? Pero no nos vamos a enredar mucho, como ya vieron en el título, el día de hoy les voy a contar mi experiencia, les voy a contar algo que nos pasó en esta ocasión, que pues dije yo, la verdad, la verdad, la verdad, tengo que decirlo, tengo que hacérselo saber para que todos lo sepan y esta es una muy buena forma. Bueno miren, brevemente les cuento, no es la primera vez que yo vengo al Geyser, ya van muchas veces que yo había venido, hemos venido en varias ocasiones y pues al parecer la mayoría de ellas había estado hasta cierto punto bien. En esta ocasión me percaté de varias cosas, de varios puntos que me hicieron pensar en que probablemente esta sea la última y la única vez que estoy inconforme con mi visita. Bueno les voy a contar algunas de ellas, para empezar, antes de llegar al Geyser, la carretera que está para llegar al Geyser aquí en el pueblito antes de llegar, está en realidad muy, pero muy, muy, muy descuidada, tiene demasiados baches, yo siento que para ser un lugar demasiado turístico, las personas deberían ponerse de acuerdo para al menos arreglarla un poco, porque te haces mucho tiempo para llegar por el mal estado en el que están las carreteras. Pero bueno, ese se podría decir que es un punto externo, ¿no? Es un punto externo a lo que estamos hablando de aquí del parque. Pues fíjense que nosotros llegamos más o menos como a eso de las 7, 8 de la noche, más o menos aproximadamente, y pues al llegar acudimos a la recepción donde vamos a rentar las habitaciones. Bueno, ya me regresé un poco más para acá porque allá arriba estaba haciendo bastante, pero bastante calor, ya me estaba muriendo allá arriba. Bueno amigos, como les estaba contando, miren, nosotros cuando llegamos acudimos a la recepción donde se suponía que nosotros íbamos a contratar y, bueno, más bien a pagar nuestros tickets para poder rentar el hotel, ¿no? Entonces, en la recepción ahí están todos los cuartos, se los estoy dejando aquí en una foto a continuación. Como pueden ver, están grandes, están bonitos, con puertas hasta modernas, o sea, se ven elegantes, se ven bonitos. Dijimos, ah, pues qué bueno, no, pues hay que pagar la habitación porque pues se ve que va a descansar uno pues cómodo, ¿no? Pero no amigos, no, 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 no. Así es de que ahí es donde me cae muy mal, porque si eres de los que están pagando habitaciones menores a mil pesos, porque en realidad tienen hasta mil ochocientos. Por aquí también les voy a dejar una tabla de todos los precios para que ustedes vean que también son un poco abusivos, porque como pueden estar notando en esta tabla, hay, hay, por ejemplo, habitaciones que son baratas, pero pues no tiene baño ni regadera, no te dan toallas, no te dan papel, no tienes derecho a nada más que a una mendiga cama y nada más. Así es de que una u otra forma busca fregarte, ¿no? Para que pues les pagues, es decir, que pagues más para que puedas disfrutar de una habitación completa. Así es de que como les estábamos diciendo, nos dieron nuestra, nuestros dos cuartos, el número veintitrés y el veinticuatro. Y nosotros los estábamos buscando en ese hotel grandote, así, buscando nuestra habitación y muy acá, muy, como que muy fresas, ¿no? Y vean, completamente nada que ver, nos mandaron hasta acá, que este es el, se podría decir que el hotel más jodido, el hotel más viejo, como pueden ver, puertas viejísimas, oxidadas ya. Este, nos mandaron hasta acá, este es el hotel, como pueden ver, nada más es una cama, es una mendiga tele, pasas demasiado calor porque no tiene ventanas, así es de que este, está cañón, ¿eh? Está de la fregada. Me imagino que el hotel grande, el de allá, las habitaciones son solos y pagas, pues, entre mil quinientos y casi los dos mil pesos. Aparte, a eso de que los hoteles, el viejo, el hotel viejo, se podría decir, está hasta por acá, háganle cuenta, tuvimos que caminar lejísimos, pero lejísimos, está muy, muy lejos la entrada y las albercas de allá arriba están completamente lejos porque este hotel, el viejo, vuelvo a decirlo, porque es un hotel viejo, este, está bastante lejos, así es de que nos mandaron hasta acá. Fíjense que, entre otras cosas que también se me hicieron demasiado, pues, ridículos, o sea, en realidad no me pareció, es de que no te dejan entrar absolutamente con nada, ninguna bebida alcohólica. Yo escuché que uno de los guardias de seguridad dijo que por el tipo de aguas podía ser contraproducente para el cuerpo y no sé qué otras razones, la verdad es que no le entendí muy bien qué es lo que quiso decir, pero como pueden estar viendo a continuación, en el interior del parque sí venden bebidas preparadas. Pues las bebidas preparadas que les estoy mencionando, no, no estoy seguro si les hayan echado alcohol o algo, pero pues una bebida preparada y sin alcohol, pues me imagino que no es bebida, ¿no? Aparte, otra de las cosas, como pueden estar viendo en este video, en el interior del parque, me pareció ver un refri a lo lejos y sí tenía cervezas. Pues sí, se me hace algo injusto, que si tú estás pensando en venir aquí a relajarte, a disfrutar y a echarte al menos una cervecita o algo, pues olvídalo, porque pues no, no te van a dejar entrar. Y lo peor del caso es de que en la entrada te las quitan, así como se oye, te las quitan y según ellos te dan un boletito y las tienes en taquilla ahí todo el día, la noche y no te las entregan hasta el día que te vas. Pero si pierdes el boleto, no te entregan nada, así es de que se las echan yo me imagino que ellos. Otra de las cosas, en realidad vean demasiada gente, vean cuantísima gente y la mayoría de las albercas ahorita están cerradas. De hecho, ayer en la noche que llegamos, muchas albercas igual estaban cerradas, como que se les ocurre cerrarlas, no sé, por gusto o porque se ponen a lavarlas, pero se supone que este es un parque, ellos mismos lo dicen 24-7. Entonces imagínense, tanta gente que está llegando, tanta gente que se está metiendo, se saturan las albercas y todavía les da el gusto de cerrar algunas. Yo entiendo y comprendo que en algún momento ellos tienen que lavar las albercas, no, es obvio, porque pues de hecho está mejor que las tengan bien limpias y todo. Pero se les ocurre lavarlas o cerrarlas, no sé el motivo, en el momento en el que está llegando más gente, si me explico. Entonces, pues como lo vuelvo a decir, por eso se saturan las albercas, porque a estos carnales pues se les ocurre cerrarlas. Otra de las cosas que en realidad me parecieron algo tremendamente ridículo, me enojó bastante, porque por ejemplo, si tienes que regresar por algo a tu carro o se te olvidó algo, pues se supone que lo más óptimo que el estacionamiento que está atrás de mí, se supone que por aquí debería haber una puerta, ¿no? Para que no tengas que caminar tantísimos metros, pero pues no, se les ocurrió poner una puerta, pero lejísimos, lejísimos. Tienes que caminar desde, imagínense, desde un extremo del parque hasta el otro lado únicamente para poder pasar, porque pues no se les ocurrió dejar una puertita, por ejemplo, aquí. Aparte otra cosa que me dio bastante risa, en todo momento te obligan a pasar por este puente, que yo creo que a un atomizador le sale más que aquí. Y bueno amigos, pues por aquí ando otra vez de nuevo, fíjense que ayer ya no pude concluir el video allá mismo en el Geyser por una sencilla razón. Y el motivo es que la habitación se vence como en todo lugar a las 12 del día. Entonces pues ahí en el Geyser tienen una regla muy estricta, que si te tardas unos 5 o 10 minutos después de las 12, ya no te regresan el anticipo y tienes que pagar el 100% de lo que pagaste en el hotel. Así es de que básicamente en el Geyser pues no le interesan tus problemas, porque si te tardaste por una o X razón o estabas en el baño, pues ni modo, tienes que pagar otra vez. Si te pasaste con 5 o 10 minutos, pues ya pagaste otra vez el 100%. Otra cosa que a mí me molestó en realidad bastante, bastante, como nosotros llegamos en la noche, es decir, como es un parque 24-7 y la mayoría de las personas llegan, se podría decir que en la tarde o en la noche, si quieres utilizar una de las palapas que ellos mismos tienen ahí, pues ahora sí que no te cuesta nada, pero no tiene luz, no tiene mesas y no tiene sillas. Así es de que como les decía en un principio, pues buscan la forma de fregarte, te ven la cara de dinero para todo. ¿Por qué digo esto? Porque vi un letrero que decía que la mesa te cuesta 120 y tú dices, pues bueno, 120 no está caro, pero no te la dan con sillas, es la pura mesa. Si tú necesitas sillas adicionales, te cuestan 20 pesos cada una. Así es de que de una u otra forma te friegan, te friegan, te friegan, a más no poder. Otra cosa muy, muy, muy importante que ahí como está lejos de la civilización, básicamente es un desierto y aunque está muy bonito, no hay señal de celular. Y en algunos lugares puedes hacer llamadas, pero no te entran los datos, están completamente bloqueados. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque anteriormente había wifi en el lugar, así es de que eso estaba buenísimo, estaba excelente. Otra de las cosas es que no son nada amables, son muy, muy, muy secos, son muy, muy, como que no les gusta su vida, piensan que te están haciendo un favor, no al contrario. Y cuando les dices gracias o vas a entregar las llaves del hotel y muchas gracias, hasta luego, no te responden. Y ahí les va la más importante y la que no sé qué decir, si me dio enojo, si me dio risa, la verdad ya no sé ni qué. Pero al momento de rentar las habitaciones nos pidieron un depósito de 600 pesos. Exactamente, así como lo están oyendo, 600 pesos mexicanos, aproximadamente como unos 30 dólares. Obviamente ese depósito fue de las dos habitaciones. Pero de verdad, como les digo, me sorprendió bastante, me dio risa, me dio, de verdad no sé, es algo como que tremendamente ridículo. ¿Y por qué les digo esto? Porque pues me he quedado en hoteles de buen prestigio, donde no me han pedido ni un peso de anticipo, de depósito, ni de nada de eso. Así es de que pues, ahí se los dejo a ustedes amigos, ahí se los dejo para que lo vean, para que lo chequen, para que vean la experiencia que yo tuve. Todo lo que pasó, todo lo que me dio enojo, risa, gracia, ya no sé ni qué la verdad. Les aclaro muy bien, esta fue mi experiencia. Esto es algo que les estoy compartiendo de una experiencia que pasé yo, que yo quería contárselas a ustedes para que la sepan, pero en ningún momento les estoy diciendo no vayan. Entonces yo se los comparto para que ustedes lo sepan a puerta abierta, de verdad, cómo son. Porque un lugar cuando es bonito, cuando te atienden bien, cuando, es decir, te sobra qué decir y te da ganas de recomendarlo. En este caso yo no lo recomiendo, yo estoy inconforme, pero no te estoy diciendo no vayan. Así es de que si quieres descubrirlo por ti mismo, pues no hay ningún problema, adelante, todo está bien, no pasa nada. En ningún momento quiero controversia con mis suscriptores, en los comentarios, de hecho voy a desactivar la caja de los comentarios para que pues todo sea normal. Así es de que, pues ni modo, esto ha sido todo amigos, ahora sí que pues ni modo, todo pasa en algún momento, así tiene que suceder. A veces va bien, a veces va mal y ahora sí que pues ni modo. Pero como siempre amigos, muchísimas, muchísimas gracias por ver uno más de mis videos. Nuevamente muchísimas gracias por aguantarme. Y recuerden que por aquí vamos a estar subiendo nuevos videos, así es de que si todavía no estás suscrito, échale un piquetazo ahí al canal de suscribirse. No olvides dejarme también tu likey, por aquí te dejo un enlace del video anterior. Y muchísimas gracias, cuídense mucho, pórtense bien, hasta pronto.